El camino que representamos muchos, la opción de millones de mexicanos que queremos un cambio verdadero. Los debates deben de servir para que los ciudadanos tengan una idea clara de cuáles son los talentos y las capacidades de cada uno de los candidatos. Es que en esta elección y en el respaldo al proyecto que vengo encabezando, seas tú quien gane más. Si tú aún no has decidido tu voto, yo te pido tu confianza. Pues fue un poco más dinámico, aunque todavía hay candidatos que no se enfocan a lo que es un debate en sí, sino a atacarse y a poner sus propuestas. Más que debate, lo estaban tomando como una exposición de ideas, nada más. No ponían los porqués de la idea del otro. ¿Por qué no se deben tomar en cuenta? ¿Por qué se deben tomar en cuenta las suyas? Mira, no tengo ganadora ahorita, porque todavía hay que analizar las respuestas de todos los candidatos. Porque hay candidatos que sí se dedicaron a exponer sus ideas, hay otros que se dedicaron a atacarse y a, digamos, por así decirlo, a cancelar la opinión del otro. Pues primero que no es debate, porque cada quien está dando su opinión sobre los temas que quieren. Y segundo, pues no, 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 no es creíble, no es creíble lo que dicen, y pues no. Ya, aparte ya es tiempo de que ganemos las mujeres. Pues sí, va la gente que está indecisa, aquí es el momento de que elijan por quién van a votar. Pues muchas ofensas, se ofenden mucho, pero creo que en definitiva, pues tienen que, bueno, yo pienso, ¿no?, que tienen que, tenemos que sacar nuestra mejor opción por cada candidato. Yo apenas llegué, bueno, yo de hecho lo vengo hoy en el radio, pero, este, ahorita que está acá, por eso me acerco un poquito a ver, entremos en conciencia qué es lo que quiere uno y qué es lo que nos ofrecen también, las propuestas, ¿no?, más bien, es lo que nos ofrecen. Yo lo que veo de Cuadri es que se siente maestro de los candidatos y siempre quiere estarle ducando. Osefina Básquez Mota se la pasa hablando y sacándole los trapitos a Tony, qué bueno, ¿no?, a Peña Nieto. Peña Nieto sigue hablando de lo que pudo haber hecho en el gobierno del Estado de México y nunca lo hizo. O sea, es algo que nosotros, como ciudadanos, no podemos creer en alguien como Joséfina Básquez Mota, que ha trabajado en cargos públicos, Peña Nieto, que ha sido gobernador, que nunca hemos estado recitando. Yo, por mi parte, creo en el licenciado López Obrador. Pues, muy retribuyente, realmente es importante que se expresen en forma muy concreta las opiniones de parte de los candidatos. Bueno, siento que les falta ser un poquito más profundos, pero sirve mucho. Yo creo que fue una de las mejores opciones que tuvimos. Tomamos en cuenta que la anterior, hasta la última hora, fue tomado la decisión por parte de Televisa por transmitirlo. Tenemos la necesidad, bien decían los jóvenes, de que todo México se entere de la gente que va a gobernar este país. No, obviamente no es determinante, pero sí es muy importante para que la gente tenga más conciencia de quiénes son.